Buenas tardes, bien che, bueno, como cree que esté con el subsidio que nos ha traído el gobernador, así que, no, bien, bien. Bueno, 30.000 pesos que me imagino no es poca cosa para el centro jubilado, ¿no? No, no, siempre es bueno, aparte que tenemos que hacer varias cositas, porque viste que nosotros siempre el salón que lo alquilamos, todo eso, lo tenemos que tener bien en condiciones y, bueno, con esto lo vamos a terminar bien para que no haya problema para alquilarlo. Claro, o sea que esto también se va a volcar únicamente al salón, como decías. Sí, el salón y después otras cositas más que hay que hacer, pintura también en el centro. Sí, no, no, posiblemente esos 30 no nos alcancen, pero, bueno. Sí, sí, para arrancar, porque viste que los centros de jubilado, no solamente el nuestro, sino todo, no tienen mucha entrada de dinero para hacer muchas cosas o tenerlo bien en orden. José, en otro orden de cosas, el próximo domingo hay una mateada con Bingo en el centro jubilado. Sí, de las 3 de la tarde los esperamos a toda la gente, una mateada y Bingo. Sí, sí, para que se entretengan, porque nos piden, sino que por ahí a veces uno dice, no, pero hay otro Bingo y, viste, nos demoramos, pero los vamos a tener que empezar a hacer más seguidos, porque la gente nos pide, nos pide. ¿Cómo está funcionando el centro de jubilado? No, hasta ahora bien, bien, bien. Viste que hace un mes atrás que hicimos una cena, también nos están pidiendo. Y bueno, ¿sabés qué pasa? Que el grupo de la comisión trabajamos todos, no hay gastos extra, porque todos colaboramos para que funcione. Es la única forma de que podamos llevarlo adelante. José, nada, felicitaciones por estos 30.000 pesos. Muchas gracias, ojalá tengan un buen acompañamiento en la mateada Bingo este próximo domingo. Bueno, gracias, sí, los invito a que vayan, que van a estar calefaccionados bien, así que frío no van a sentir. Y bueno, para vos, muchas gracias por siempre estar pidiéndonos alguna información de lo que estamos haciendo, así que muchas gracias a vos también.